¿Qué pasa, chicos? ¿Picnic? ¡Picnic! Tenía razón al decirles que guardarán unas cosas. ¡Cierto! Aquí la bolsa de picnic. Pónganlo aquí. ¿Está permitido? ¿No lo entiendes? El maestro Mike dice que está bien. Sí, que hasta dos me deben un dulce. Chicos, vamos a jugar golf. ¿No vienen? ¡No! ¡Vamos de picnic! Hoy es pura relajación. ¡Genial! ¡Como quieran! Podrían habernos hecho compañía. Chicas, se les importa más el picnic que a ustedes. Tiemblo al pensar lo que pasará en la academia cuando el maestro Mike nos deje hacer todo. No nos preocupemos. Vamos a jugar golf. Bueno, por fin tenemos oportunidad de tomar el sol. Ojalá alguien trajera limonada. ¿Shusha? ¿Por qué Shusha cuando está Fiona? Debes escribirle. Termina de trapear y tráenos limonada. Estamos en la piscina. El maestro Mike es un encanto. Espero que dure para siempre. ¡Coca-Cola! Ojalá esto fuera todos los días. Será así ahora. Hola chicos, estamos haciendo la vida del siglo. ¿Les gustaría unirse a nuestra propuesta? ¿Y Zach? Soy el DJ. No chicos, ahora no. Estamos comiendo. Ha pasado mucho desde que comimos sodas con palomitas. Podemos hacer lo que sea. El maestro Mike es bueno. Amigos, llenen sus estómagos y vengan. A bailar. Hace mucho que no lo hacemos.